¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este humilde canal. El día de hoy vengo a traerles un videazo de combos para una skin que la verdad ha sido una sorpresa para muchos de nosotros. Y es que es una skin super graciosa ya que nunca me lo hubiera imaginado poder jugar con esta skin. Es por eso que el día de hoy les traigo 25 combos para la skin de Rick Sánchez. Esta skin que muchos de ustedes lo deben de conocer por la serie de Rick y Morty. También decirles que si este video es super apoyado y me lo piden en los comentarios. Estaré trayendo muy muy pronto al canal otro video de combos para el segundo estilo que tiene este skin. Pero antes de empezar con este video ya sabes que puedes suscribirte al canal con la campanita activada. Para que así no te puedas perder ninguno de mis videos. Recuerda amigo que eso ayuda muchísimo al canal y estaremos llegando muy muy pronto a la gran meta de 8000 suscriptores. Y también decirte que si te compras este nuevo pase de batalla o cualquier skin nueva de la tienda. Utiliza el código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. Es el mejor apoyo que me darías. Y también recordarles que puedes enviarme tus capturas por mis redes sociales. Que están apareciendo en pantalla donde siempre estoy respondiendo y compartiendo sus capturas comprando con mi código. Pero bueno chicos ahora si sin nada más que decirles les dejo con este videazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!